Como siempre la municipalidad sigue trabajando, ya en esta mañana nos encontramos aquí en el cruce de la avenida Primera de Mayo con el auxiliar de Fosse y nos encontramos con el sugerente de fiscalización, el doctor Fabricio Chávez. Fabricio, ¿cómo está? Muy buenos días, tu saludo por favor a todos nuestros amigos de Carmen de la Legua Reynoso. Muy buenos días con todos, de espera para el Día del Padre, reciban el saludo del señor alcalde Carlos Juan Palomino y acá Manolito como todos los días en el tema de transporte operativo. Hemos visto que el personal de transporte está trabajando en el distrito, está haciendo más fluido este tema ahorita por los trabajos que está realizando. Pero algo más importante que hemos visto de personal de transporte en la avenida Elmer Fosse, tanto en el cruce de la entrada del Hospital San José como aquí en Primera de Mayo con Fosse. Hay muchos problemas por el tema de que las personas del distrito cruzan porque tienen que ir a laborar, otros tienen familia capaz al otro lado por parte de Callao y tienen que cruzar la avenida Elmer Fosse, que es un peligro, un peligro porque no hay, no hay un puente vamos a suponer así para que ellos puedan cruzar porque el semáforo a semáforo está un poco lejos, ¿no? Pero hemos visto que el personal de la municipalidad hoy por hoy está trabajando y haciendo más fluido y dando la protección a las personas en estos puntos, ¿no? Sí, Manuelito. Esta problemática ya viene de años, ¿no? Vemos que tantas personas quieren cruzar, madres de familia que quieren ingresar a los hospitales, los niños a veces cruzan corriendo y es imposible porque no hay un acceso. Tienen que esperar, algunos arriesgan sus vidas. Ha habido accidentes, entonces nosotros como sugerencia de transporte o la municipalidad a través de la sugerencia de transporte tenemos que tomar medidas, tenemos que proceder, entonces hemos tenido, hemos hecho el trabajo en forma articulada con fiscalización y serenarlo y estamos interviniendo en la avenida Fosse, dando el paso peatonal a las personas que quieran cruzar. Estas personas a veces se quedan ahí por horas como media hora, una hora y no pueden cruzar. Entonces, nosotros hemos mandado las cartas a la provincial, no hemos recibido respuesta alguna y no nos podemos quedar con los brazos cruzados, mi hermano. Entonces, desde el día a día de una semana venimos trabajando en este proceso y brindándole más que todo un buen servicio al vecino carmelino, ¿no? Como tú mencionas, tantas personas que quieren cruzar la avenida Fosse y no pueden y otras que arriesgan su vida. Claro, eso es lo que hemos visto, porque hay muchas personas que desde el otro lado hay, sus hijos estudian aquí en el distrito del Carmen de la Legua, entonces tienen que cruzar sí o sí la pista y es un poco complicada, ¿no? Por otro lado, la gente mucho está pidiendo el tema de un puente, pero sabemos que eso no le compete creo que a la municipalidad. Explícanos un poco ese tema. A ver, hasta hay dos temas. Uno, primero es que nosotros no estamos interviniendo en ningún vehículo, ¿no? Esa competencia la tiene la Policía Nacional. Ya nos hemos reunido justo hace momentos con el capitán de tránsito, ¿no? Entonces le hemos indicado que tenemos que realizar un trabajo articulado, ¿no? Ellos tampoco a veces por el tema de personal no se abastecen, pues ellos llevan todo el callao. En tal sentido, nosotros estamos procediendo a realizar este trabajo en forma articulada con la Policía de Tránsito del Callao. Ojo, que no estamos haciendo funciones que le competen a la Policía de Tránsito. Nosotros estamos brindando un servicio, un servicio al ciudadano. Un servicio. ¿Cuál es el servicio que brinda? Que el ciudadano pueda pasar en forma tranquila. Es el paso peatonal, estamos brindando. Ahora, en relación al puente, ese dilema y ese tema viene ya de años. 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 Eso no le compete a la municipalidad, ¿no? Eso le compete. Estos temas tendrían que ver los ingenieros de la región, los ingenieros de la provincial, pero tenemos que solucionar ese tema, darle una solución, porque si no el vecino no va a estar contento. Perfecto, Fabricio. Ya no te queremos quitar más tiempo. Sabemos que siguen trabajando aquí en el distrito. Y es bueno, es bueno que esa iniciativa que hayan tomado la municipalidad en apoyo a los vecinos para que puedan cruzar, porque la verdad, como tú comentaste, se demora más de 30 minutos a veces para cruzar y hay gente que sale apurada y a veces está con la hora para ir a trabajar. Como siempre, muchísimas gracias, Fabricio. La municipalidad sigue trabajando, sigue brindando muchos servicios para todos nuestros vecinos. Así que con nosotros ya estaremos transmitiendo desde otros puntos del distrito llevándole para todos ustedes más información. Muchas gracias. 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 Gracias.